El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha presidido este martes la reunión del Grupo de Análisis Policial, que durante dos días va a analizar los asesinatos a mujeres por violencia machista confirmados durante 2022. Tras este análisis, los miembros del grupo, formado por responsables del Ministerio de Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Herchancha y Policía Foral de Navarra, extraerán las correspondientes conclusiones y debatirán su posible extensión al conjunto de las actuaciones policiales en materia de violencia de género. Por otra parte, el Grupo Policial de Análisis conocerá el estado de los trabajos que realizan los responsables del sistema Biogen, para implementar mecanismos de comunicación a las víctimas del agravamiento del riesgo que supone su convivencia con una pareja con antecedentes de agresiones a otras mujeres. En este sentido, expertos han advertido que este nuevo protocolo puede ir en contra de la privacidad y la reinserción. El primer escollo es un derecho fundamental que es la intimidad y otro que también está anunciado en la Constitución Española que es el 25.4, la reeducación y la reinserción. Por su parte, la Fiscalía ha contestado al Ministerio del Interior que su propuesta para alertar a las mujeres que denuncien una agresión por violencia de género en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes puede llevarse a cabo siempre que no sea una práctica generalizada ni automática y si previamente se concluye que existe.